¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy estoy aquí disfrutando de la naturaleza y hace unos días estuve en Navarra disfrutando de los bosques del Pirineo Navarra donde pudimos pasar unos días muy fresquitos aunque también nos dio un calor interesante pues ahora estoy aquí en el sur, en el sur estoy en Huelva disfrutando de este marco incomparable y luego os voy a enseñar un par de cosillas hay un podcast, porque hay algunos que no me seguís en mi podcast que está en Spreaker, Vidas en Red y si buscáis en Pocket Cast, Vidas en Red, Spreaker también lo encontraréis pues he hablado de la madurez tecnológica es decir, la madurez tecnológica son los equipos que necesitas al menor precio y para este viaje estoy utilizando un router de Amena en casa no sé cuánto acordáis la famosa historia de Miguel Ángel Cabrera con ese router que tiene instalado en su coche una historia muy divertida que la podéis encontrar en el podcast de Camelogía Geek bueno, pues yo tengo ese router los bajos lo tenía muerto de risa porque di de baja la tarifa de Amena y le metí un duplicado de la tarjeta SIM de Vodafone que, bueno, en la negociación que tuve con Vodafone pues me incluyeron gratis el duplicado y no sabía si el router era libre algunos decían que sí, otros que no al final metí la tarjeta nano SIM me costó encajarla porque el router lo que tiene es una micro SIM y funciona perfectamente así que tengo el router en una casa que es una una casa en más que un pueblo es casi una aldea pues ahí lo tengo y muy contento con él y hay otro descubrimiento que he hecho que me ha gustado mucho es decir con este móvil con el Note 10 5G el Note 10 Plus 5G creo que es el nombre pues la cámara he notado una mejoría importante en la cámara tiene tres cámaras y tres o cuatro cámaras no sé si lo que tiene abajo es un sensor creo que son tres cámaras pero una de las cámaras que tiene que es esta que estáis viendo tiene gran angular es decir tú ves que tiene un aumento 0,5 aumentos y 0,5 aumentos es un gran angular donde hace el efecto un poco GoPro y eso está genial porque es que como te descuides puedes ver el dedo en el vídeo que has grabado y eso está muy muy chulo y al final es el tipo de lente que utilizo principalmente a veces hago zoom no sé si os pondré un vídeo de unos gatos que hay por aquí que fuimos ayer a darles a comer con una señorita que está delante mía que tiene un canal de YouTube pero no lo voy a sacar por cuestiones de privacidad aunque a ella le gustaría ¿verdad? ¿verdad señorita X? es ella es ella y al final es la lente que estoy utilizando así que estoy realmente contento con con las cámaras de este Note las estoy utilizando mucho y estoy utilizando ahora un palo de de selfie el de Xiaomi que me recomendó el señor Vato en su momento así que mi equipo para este viaje para esta escapadita que realmente ha sido una escapada es la Surface que la tengo el Note por supuesto y el router de Amena en casa que es un router Huawei que está muy bien y que ha sido súper fácil configurarlo en realidad es como un móvil tienes que poner el APN el usuario la contraseña o sea los parámetros de la conexión móvil y con eso ya lo tienes funcionando y nada os dejo estas magníficas pistas de este hermosísimo Pinar vidas en red en movilidad en movilidad y luego hablaremos del router para que podáis verlo que da una señal 4G bastante aceptable estoy muy muy contento así que nada chicos hasta pronto y este es el router 4G de Huawei aquí vemos el indicador de encendido de red de wifi conexión Ethernet y la señal que esto es muy útil verla el indicativo de la señal porque varía botón de power y de VPS y luego se veis por aquí atrás pues tiene el conector un cable Ethernet y un cable de teléfono y aquí en este lado es donde se puede meter una tarjeta SIM que yo le tengo metido una nano SIM para que con no poca dificultad he tenido que ponérsela y aquí está el fantástico router 4G muy bien gente pues ahora estoy un poquito retirado del móvil y lo que voy a hacer es un test de velocidad para que veáis la velocidad del router Huawei 4G de Amena en casa que lo tengo con un duplicado de la tarjeta SIM de Vodafone así que bueno aquí lo tenemos buscando el servidor este es el famoso Speed Test y vamos a a darle no voy a esperar a que busque el servidor iniciando estoy en una habitación hay un tabique una puerta de por medio y estoy aproximadamente a unos 5 metros 6 metros de lo que es el este no sé si va a tardar un poquito voy a estar buscando el servidor estoy en la sierra de Huelva es decir estoy un pelincito retirado grabando con AZ Screen Recorder que es la aplicación con la que estoy capturando la pantalla vamos a ver a que me busque el servidor buscando servidor la señal Wifi es buena es decir que no debería de haber mayor problema pero si os fijáis claro en esta zona el 4G es bastante pequeño bueno ya tenemos servidor se está conectando al servidor fijaos dos rayitas mínimas o sea muy poquito pero no está mal 23 milisegundos de ping me parece bastante razonable estamos en 4G o sea el router está en 4G y yo diría que como mínimo 6 sostenidos 6 megas 7 megas sostenidos mirad ya está mejorando 9 bien no está mal 9.38 de bajada y de subida que es casi de lo más interesante pues ahí estamos entre el suelo parece que está en 3 megas mejora algo parece que el suelo está en 4 megas 4 megas vamos 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 muy bien pues ya veis el el resultado del test de velocidad con una tarjeta SIM de Vodafone tarifa ilimitada 9.38 de bajada 4.01 de subida y un pin de 23 milisegundos que no me parece mala opción muy bien de Vodafone y un pin Gracias.